Yo Que todo te lo di muy fácil desde que te vi Yo Que siempre te creí más fuerte pero no es así Yo Que tantas noches solas tuve que dormir sin ti Yo Que tantos malos tratos siempre soporté de ti Hoy me dices que soy descarada por actuar así Sí Que suerte tuve yo en la vida con salir de ti De pronto aparece otra gente con quien compartir Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Me impuse a recobrar el tiempo que tanto perdí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta no volver a ti Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Pretendes que no olvide nunca lo que yo sentí Sí Me queda solo la experiencia de lo que sufrí Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Sí Intentaré callar a la gente que habla mal de mí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta no volver a ti Primero quiero verme muerta no volver a ti Sí Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Pretendes que no olvide nunca lo que yo sentí Sí Me queda solo la experiencia de lo que sufrí Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Primero quiero verme muerta no volver a ti Sí Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Sí Como malgasté mis horas en pensar en ti Sí Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Tan sola me dejaste Y esas noches largas Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.